Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha Dicen que el pilotito pero es un rojo, es mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, te nunca he tenido quejas, cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón, ese viejo si es de buena, el viejo del sombrerón, para conseguir mujeres, el viejo del sombrerón, será que tiene secreto, el viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como he enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando se baila La cumbia se anda suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita, si la baila es sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita, si la baila es sueltecita y abriendo los brazos ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Es el ritmo! ¡Sabor! ¡Agarra esa raza! ¡Y ahí vueltas! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, piloras, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita y los primos CBX ¿Por qué me miras así? Mientras me disto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, tu amor Ay, vida mía Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Mi sufrir Venga Sonora, dinamita Sonora, dinamita Escándalo, es un escándalo 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 Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Cumbia Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó, el marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Hoy es Sorullo, el negrito es el único tuyo Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parafónica, la parafónica La señora dinamita Y su amigo, el de Bredo Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica La Parabolica